Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues estoy aquí, es martes hoy y este mediodía hice una lasaña para comer y quedó riquísima, quedó súper buena, súper, súper buena quedó no la hice foto ni nada, que normalmente no suelo hacer una foto para el grupo o cualquier cosa de esas, pero no hice foto y me ha quedado muy rica, muy rica, muy rica y mañana voy a hacer garbanzos para comer, mañana voy a hacer garbanzos pero me parece que tengo que mirar, porque yo compré latas compré latas y tienen que estar por aquí y yo diría que había, porque yo los garbanzos no los hago sí, hay garbanzos ahí, no los hago duros, de estos duros, porque no me salen bien y entonces, madre mía, se va a caer todo, se va a caer todo voy a hacer pan voy a hacer pan voy a hacer pan, 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 en vez de los molletes entonces voy a poner esto así y me voy a hacer ya días que no hago molletes ya habéis visto que no hago mucho pan yo ya últimamente a ver, vamos a ir poniendo la harina y todo eso midiéndola 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 la harina y sacando la levadura nada, no sé dónde metí todo y nada la levadura luego sacaré la carne para mañana la la ay Dios mío están arreglando una puerta por ahí no sé qué están haciendo yo qué sé si vas con la harina esa que compré en el Lidl son 500 gramos de harina vamos a poner 3 vale 3 porque no cabe 3 3 esto se está cayendo pues eso que me ha quedado muy muy rico me ha quedado muy bueno la lasalle queda buenísimo vale esto, a ver qué más me hace falta 30 gramos de aceite la voy a hacer aquí mismo 30 gramos de aceite lo voy echando así todo 30 gramos listo también me parece que lleva leche 50 gramos 50 gramos se da un pick pass y esta noche no sé qué hacer de cenar esta noche no sé qué hacer de cenar uy se me ha ido la mano vale echaremos un poquito aquí se me ha ido la mano vale qué más a ver el pan está tan bueno aquí a ver vale, he echado la harina el aceite, la leche me falta el agua media cucharada de sal media cucharada de sal la levadura que son 25 gramos 25 no, la mitad no, son va a ver un momento media pastilla 15 gramos me parece unos 15 gramos pero necesito un algo para pesar me falta el agua que no se me olvide ahí el agua aquí sobra espera que me pongo más para acá porque si no se me encacho para todos hoy salí a comprar por la mañana salí a comprar sigo habiendo 20 gramos fui a comprar ay no puedo ahora 10 fui a comprar que fui a comprar cebollas no sé no sé qué día sale en el líder una aloe vera 15 ya está una aloe vera sale en el líder una planta de aloe vera me parece que la voy a comprar me parece que es para el jueves si no estoy equivocada me parece a mí que es para el jueves ya está vale ahora me falta el agua vale el agua que son 250 a ver un momento si 250 mililitros a ver aquí 250 vale y ya está listo la censura venese conmigo vamos con el cestillo y ahora pongo el programa 6 espera que voy a poner toquita sacar la ropa que la tengo tendida en el la tengo tendida vale listo ahora se hace el pan ya tengo que investigar que voy a hacer de cenar que voy a hacer de cenar porque no tengo ni idea que voy a hacer de cenar ya está no lo sé vale ya está ahora ya que se vaya haciendo el pan tranquilamente que no nos corre prisa y y no tengo ni idea lo que hacer de cenar estoy piensa y piensa no lo sé las censuras tengo que pensar no sé qué hacer yo de cenar esta noche vamos iré pensando esta es la libretita mía de de ¿cómo se llama? de los panes habéis dicho alguna de estas que el arroz con leche también se hace en el en el panificador y que queda muy bueno yo no lo he probado yo ayer hice como hice la receta para para el otro canal yo creo que la subiré mañana la receta esa la subiré yo mañana esa receta y y nada estaba pensando no sé veremos a ver veremos a ver lo que yo organizo y nada eso hoy no mucho más hice eso estuve limpiando el baño por la mañana aspirado he hecho una lavadora he hecho una lavadora porque es una lavadora que yo hice ayer pero resulta que ¿qué pasó? que por la tarde se puso con una tormenta y llovió casi toda la tarde no la pude entender porque cuando fui a echar cuenta eran las cuatro y estaba ya medio para llover y no la tendí la dejé ahí metida y claro como se quedó la lavadora digo yo evidentemente no voy a tenderla así entonces le puse otro poquito de jabón y la he vuelto a hacer un enjuague porque digo no la voy a tender entonces rápidamente en cuanto acabó cogí la puse digo la voy a poner en el digo la voy a poner en el la voy a tender digo porque hoy han dado lluvias han dado tormentas por la tarde también como ayer y entonces digo si no se me va a mojar y no, no algo que la tengo que sacar ya porque no, hoy no se ha nublado como no lleva por la noche lo que es por el mediodía y por la tarde y eso está bien hace sol está bien en la tarde no no ha hecho mal tiempo pero que de momento hace sol que de momento se se pone a llover ya lo sabemos luego me voy a hacer la mascarilla hoy sí que me la voy a hacer y luego la enseño la mascarilla de plátano a ver qué tal la vi en el primor me gustó me llamó mucho la atención es que en el primor vas y Dios mío lo que hay de mascarillas pero una para cada cosa diferente de burbujas de esto de lo otro de lo otro de lo otro y esa de plátano pues me llamó mucho la atención lo mismo que las que me compré en primor en primark de perlas y de no sé qué más que me encantó también digo ostras pero tiene muy buena pinta y ahora me ha hecho yo adicta a las mascarillas y nada eso preciosuras que os voy a dejar un ratito que voy a indagar lo que voy a hacer para cenar que no tengo ni la menor idea es que no es que por más que pienso no sé para comer mañana ya lo tengo claro es que ahora ya como os he dicho somos un montón para comer somos cinco conmigo y y entonces claro digo mañana se lo he dicho comiendo se los he dicho digo mañana comemos garbanzos menos mi hija que mi hija evidentemente no comerá porque esas cosas no le gustan todos los demás comeremos garbanzos mi marido no porque mi marido no viene a comer pero somos cuatro entonces para los garbanzos pero hago un poquito de más como las lentejas el otro día quedaron las lentejas madre de dios que buenas quedaron muchas me habéis preguntado como hago las lentejas yo ya lo he enseñado una vez que otra en el canal como se hacen las lentejas las lentejas es muy fácil mirar yo lo que hago es que cojo y las hiervo un poco antes de ponerlas a cocer ¿vale? le tiro ese agua y entonces ¿qué le he hecho? cada uno puede hacer las lentejas de mil y una manera o sea no es preciso que tú digas las lentejas tienen que ser así 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 no tú lo puedes hacer como tú quieras yo le he hecho acelgas le he hecho un ajo un tomate una cebolla chorizo carne de cerdo de esas que van tacos así la corto así pequeñita para que se pueda comer bien y carne de cerdo de esta como para potajes y cosas de estas laurel sal ¿qué más le he hecho yo? las lentejas y que yo sepa ya está bueno esta vez le eché porque mi marido quería le eché esto que es que compré con el chorizo compré ya lo diré ya lo diré ya lo diré compré esto que lleva la morcilla un chorizo y otra cosa no sé otra cosa es que no sé cómo es no sé cómo se llama bueno pues mi marido yo normalmente no le he hecho ni morcilla ni le he hecho cosa de esa de como de yo que sé es que tiene un nombre no sé cómo se llama ahora yo de esas cosas no le he hecho pero él lo vio y quería dice lo eché y digo lo eché lo eché ahí al lenteje y eso es lo que le he hecho luego lo que hago es que cojo el tomate cojo el ajo cojo la cebolla y lo lo muelo o sea lo lo trituro y eso se lo echo al caldo de las lentejas estaba las lentejas de bici preciosura de bici estaban las lentejas quedaron súper buenas hay que cuezar en su olla con todos sus ingredientes sí muy ricas quedaron muy buenas y los garbanzos a mí me quedan duros me quedan duros aunque los pongo toda la noche ahí en remojo y tal como se suele decir no me quedan bien digo sí o pues nada digo los conmigo de bote y punto cuezo todo y a última hora he hecho los garbanzos porque como ya están cocidos no hace falta pero los hago así y me quedan bien bueno preciosuras os voy a dejar que voy a ver que cabilo yo por aquí y luego seguimos bueno preciosuras mirad esa está la mascarilla esta de aquí de plátano vale no es una mascarilla es una máscara de estas y me voy a aclarar me voy a a limpiar la cara me voy a limpiar la cara y me voy a poner esta después cuando se retira hay que limpiar la cara con agua tibia hay que limpiar por ahí yo he leído las instrucciones y hay que limpiar la la cara el pan ya casi está o sea que me voy a apresurar me la voy a limpiar porque la verdad es que hace días que no me la no me la limpio la cara con el osito y la es de 15 a 20 minutos de 15 a 20 minutos puesta en la cara acudándose la cara Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que es tan fácil de limpiar esta maquinita, es súper facilita de limpiar. La pones aquí, la limpias, súper. Es monísima, no me digáis. Es muy mona. Vaya, se ha caído esto. Esta noche voy a empezar el libro de La Villa de las Velas. Voy a empezarlo. Voy a empezar a leer otra vez. Y ya os contaré, ¿sabéis que tiene tres libros? Y la verdad es que dicen que están muy interesantes a... Esos libros están súper interesantes, o sea que los voy a leer. A ver, voy a empezar por el primero. Voy a empezar por el primero porque... Un mal ha leído y dice que al principio, dice, no te desanimes porque es un libro que al principio empieza como muy... Que es un poco de esos libros que dice, los voy a dejar y no voy a seguir leyendo. Dice, pero no lo dejes, dice, porque luego empieza una trama que es súper interesante. Dice, entonces no te desanimes nada más que lo leas. Eso me pasó a mí con el libro que empecé a leer que no lo terminé, La Mansión de los Chocolates. Que empezó muy... Como muy lento, no sé, como un poco aburrido me pareció a mí. Pero os acordáis que leí un poquito y luego ya... Se me acabó porque era de esos libros que te dejas leer un poco y luego ya, si quieres, lo tienes que comprar. Bueno, pues yo empecé a leerlo y eso, al principio parecía un poco como pesado. Pero luego la verdad que me sorprendió cuando ya se acabó, que ya me dijeron que ya tenía que comprar el libro. Estaba súper interesante. Súper, súper interesante estaba. Bueno. Pues lista. Ya está la cara, esperad, me voy a dar un poquito así con agua. Vale. Hoy he usado mi hija esto. Que lo puse yo aquí para empezarlo a gastar ya. Y dice que no le gusta. Porque tiene el grano muy, 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 muy pequeñito. A mí es que me gusta el grano más gordo. La verdad, se ha hecho. Y esta, tanto la de la bonco la estoy gastando ya, que la estoy casi acabando. Como esta, dice, ella, yo esta no la probo, pero me la he dicho. Ella dice, no me gusta, dice, tienes algo muy pequeño y no te rasca. Digo, pues nada. Pero ahora hay que gastarla. Aunque no nos guste, hay que gastarla, preciosuras. Uy, madre mía, como huele. Huele como a las chuches esas de plátano de azucarillo, que lleva azucarillo por encima. Así huele. Uy, que bien huele. Huele súper bien. Y viene súper, súper impregnada, eh. Súper impregnada viene. Es una pasada. Estas mascarillas, yo desde que las he descubierto ya no quiero otras, eh. No quiero otras, nada más que quiero estas. Sí que es gordo esto, ¿no? Uy, sí que es gorda esta, esta es muy gorda. A ver cómo va esto. Madre mía, cómo viene esto, por Dios. Ahora, uff. Madre de Dios. A ver. Esto que es para los ojos. Ay, santo padre. Esto es para los ojos. Pero esto se ha quedado por dentro. Madre mía. Los ojos y todo. Por Dios. Bueno, ahora me lo pongo ya cuando me vaya a tumbar ahí, porque. Yo creo que está bien puesto esto, ¿no? Ya me parece que sí. Ah, sí. Yo diría que sí. Madre mía, lo que parezco un monstruito. Parezco un monstruito. A ver, hay que ir poniéndosela bien, porque queda toda arrugada. Bueno, pues ya está. Voy a poner el... Voy a poner el... El temporizador ese, para saber el rato que la tengo que tener puesta. Luego os cuento, preciosuras. Bueno, pues ya han pasado los 20 minutos. Uff, qué relajación. Queda la cara súper relajada. Y nada, yo como siempre, yo la voy a guardar para otro día. Porque queda muy... Huele... Ah, ya no huele tanto, ¿eh? Huele más bien en la... Aquí en la... Pero aquí ya no huele. Veis, la guarda aquí me la pongo otro día, porque viene súper, súper impregnada. Y me sabe a mí mal tirarla. A ver, la pongo aquí, le pongo una pincita. Y el próximo día, pues me la pongo. Y ya dejo ya así, una vez, ya dos días la pongo. Bueno, me voy a lavar la cara, que con esa sí que hay que lavar la cara templadita. Ponía el agua. Y nada, pues ya se lo voy a hacer el pan. Lo voy a hacer el pan. Y aquí, ¿eh? Me he tumbado en la cama y me he puesto así con los ojos cerrados. Madre mía, qué relajación, preciosuras. Cuando os hagáis una mascarilla de estas. Os tumbáis en la cama y os ponéis así. Y te da una relajación, pero muy, muy buena, ¿eh? Y te deja una sensación más buena. Ahora me voy a poner un poquito de crema. Me voy a poner de esta de aquí. Esto lo voy a lavar. Lo voy a poner la toallita delante y ahora me voy a poner un poquito de crema. Y listo. Y ya tengo mi mamacarilla echada. Son las ocho y media. Me va a pitar la panificadora. Ya me está pitando. Y me voy a hacer los molletes. Es súper bien, que queda súper relajada. Es un gusto. Es un gusto. Bueno. Listo. Listo, listo, listo. Voy a poner la crema en la cara. Esta voy a poner. Ya queda una chispa. Esta ya mismo se acaba, ¿eh? Para productos terminados. Deja, es como de cocote. Deja la cara muy bien. Me gusta mucho esta crema. Mi hija es que la usa mucho. Y nada. Ahora me lo dejo así. Y listo. Y listo. Listo, listo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Los pelos. Los pelos que parezco ya la loca al botello. La pongo aquí y ya está, preciosuras Pues bueno, luego seguimos Preciosuras, que alguna de vosotras me ha preguntado para qué sirve el aceite puro de árbol de té Porque como lo puse en el dispensador de jabón de manos Y entonces mirárselo, lo voy a leer A ver, indicaciones de empleo Sirve para el cuidado de la piel y la eliminación de las impurezas Mezclar bien 20 gotas con 100 mililitros de aceite para el cuidado de la piel Y aplicar de la manera habitual Para el cuidado del cuero cabelludo ¿Vale? Como tratamiento para el cabello Mezclar 20 gotas con 100 mililitros de aceite para el cuidado de la piel Aplicar sobre el cabello Y dejar actuar durante 15 minutos a continuación lavar el cabello de la manera habitual Y para masaje, mezclar 5 gotas con 45 mililitros 3 cucharadas de aceite para el cuidado de la piel Para todo eso sirve Entonces como es para el cuidado de la piel Pues yo lo pongo a veces en el gel Primero que le da un aroma buenísimo Y luego que dicen que es bueno Para la piel, ya lo estoy viendo Para el cuero cabelludo y para dar masajes Y luego también he escuchado decir que va muy bien Para los granitos Cuando tienes un granito te lo pones, te lo aplicas, una gotita Y dicen que se seca Entonces, pues eso Por eso lo compro yo Y además que huele súper bien este aceite esencial Huele muy, 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 muy bien Y nada, que yo lo recomiendo Huele súper bien Y ya os digo, yo lo pongo en el dispensador de jabón de manos Y lo pongo en, muchas veces en esta ocasión no lo tengo así En el gel para ducharlos al cuerpo Le echo unas gotitas a uno de los gels que tenga en ese momento a disposición Pues le pongo unas gotitas Y huele súper bien, súper bien, súper bien Ya habéis visto que es apto para todo este tipo de cosas, ¿vale? Y aquí pone para cuidado de la piel El cabello, el cuero Esperad, es que yo con las letras tan chiquititas como que no puedo No puedo porque no es que las veo Es que no las veo esperarse Ahora Ok Lo veis, pone para el cuidado de la piel Del cabello, cuero cabelludo Y para realizar, para realización de masajes O sea que sirve para todo eso, ¿vale? Cada uno va destinado a una cosa Luego tengo el aceite puro de menta Que va muy bien también para dar masajes Yo lo utilizo para dar masajes Luego tengo el aceite de algan puro también Que también va muy bien Me parece que es para el cabello y varias cosas más Si queréis saber, decírmelo Yo lo voy diciendo Porque en todos los cacharritos estos te va poniendo para que sirve cada cosa, ¿vale? Y como lo tienes que aplicar y como lo tienes que medir, el aceite y todo eso O sea que os lo recomiendo El líder está más caro En Aldi está más baratito Vale dos con algo y el líder vale cuatro y pico Bueno, preciosas Pues yo ya creo que me voy a dormir Porque son las doce y media Ya estoy súper cansada Súper, súper cansada Y mañana otro día más Mañana ya es miércoles Y nada, espero que Lo estéis pasando Bien Las que estéis de vacaciones Que yo sea alguna que otra sea de vacaciones Que lo estéis pasando bien Que disfrutéis del tiempo libre De lo poquito que se puede salir y entrar Y todas esas cosas Y las que no estéis de vacaciones Que estéis trabajando Pues nada, pues No queda todo remedio Las que estemos en casa, pues en casa Bueno, preciosuras Pues nada, os mando un besito muy fuerte Para todos y para todas Y nos vemos ya, yo creo que En el vlog de mañana Pienso yo que haré un vlog Si no, pues ya se ha pasado Y si no, pues ya Cuando lo suba ya lo veréis Pero vamos, en principio Yo creo que será mañana Que no tengo ninguna cosa así especial Y nada, y ahí nos vemos Os mando miles de besitos Para todas y para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao